Los tres ejercicios que necesitas para tonificar tus hombros Puedes perdértelos Mi fiera, se prendió la que no se apaga y hoy estoy molesto Hoy hay que poner las cosas sobre la mesa Quiero hablar contigo, tú que estás yendo al gimnasio Y estás entrenando brazos Ya pasaste esa etapa en la que creíste que entrenar la parte de arriba Iba a ser que te pusieras cuadrada como un hombre Ya estás entrenando brazos Pero todavía tienes esa mente, esa vocecita que te dice No, no entrenes con mucho peso porque te vas a poner muy gruesa como un hombre, como un oro Si todavía tienes esa voz y te mantienes haciendo hombro, haciendo brazos, haciendo espalda Con la misma mancuernita de 3 libras, la verdecita, la de goma Este video es para ti y para decirte la verdad No es para atacarte, nada de eso Es simplemente para atenderte la mano, darte la verdad Y no solamente te voy a decir la verdad Sino que te voy a llevar conmigo a la acción A una sesión de entrenamiento Te voy a llevar y vas a meterte conmigo dentro de la sesión en vida real No de un video o algo grabado para el video Sino en la vida real Y te voy a explicar y te voy a enseñar los mejores ejercicios Y cómo vas a ejecutarlo y por qué Y dónde lo vas a sentir Te voy a dar todos los detalles Como siempre, si este video te ha parecido útil Si has encontrado algo interesante aquí en este canal No dudes en suscribirte en el botoncito que está ahí abajo Porque estoy más activo que nunca Estoy subiendo mínimo 3 videos a la semana Y quiero hacer tu entrenamiento lo más efectivo posible Y que den cero excusas en el camino Para todas mis fieras que están viendo hasta aquí Tienen que quedarse hasta el final del video Porque les voy a decir cómo pueden participar en el sorteo Que dejé al final del video Para una asesoría completamente incluida Con todo, alimentación, entrenamiento Y todo lo que necesitan para lograr su meta Eso va a estar al final Así que no pueden perdérselo Vamos a meternos una vez en el fuego Estos ejercicios que les voy a enseñar ahorita Son, en mi opinión, unos infaltables Y uno de los mejores ejercicios Para tonificar tus hombros Y darte esa imagen más estilizada Resaltar más tu cintura Resaltar más tus glúteos Pero es importantísimo que sepamos esto Estos ejercicios no trabajan Si no tenemos nuestra alimentación estructurada Si no estamos comiendo las calorías necesarias Para la meta que tengamos Sea aumento de masa muscular O sea, pérdida de grasa Esto no va a funcionar por sí solo Es como un carro Si el carro tiene el motor Pero le faltan las ruedas Ese carro no va a ir para ningún lado Necesitamos las dos cosas Como yo quiero ayudarlos con las dos cosas No solamente el entrenamiento Sino con la alimentación Quiero ayudarte de verdad Creé un programa de entrenamiento Que está empezando este lunes 20 de diciembre Las inscripciones están abiertas Hasta el domingo Un programa de entrenamiento En el que incluye alimentación estructurada Súper simple De una manera súper innovadora El entrenamiento completamente estructurado Con sesiones de entrenamiento en vivo Vía Zoom A las 12 del mediodía Hora Miami Contacto directo conmigo Para cualquier pregunta Y muchas más herramientas Que van a ayudarles a conseguir su meta Si quieren participar Simplemente van a entrar A www.0.z.excusas.com Les voy a dejar un link aquí abajo Para que puedan entrar Inscribirse Y vamos a estar logrando esa meta Vamos a meternos una vez en el juego Me los voy a llevar conmigo al gimnasio A esta sesión En el que les voy a enseñar Los tres ejercicios infaltables Que tienen que estar haciendo Para poder fortalecer Tonificar Y desarrollar Y trabajar Esos hombros Ponte derechita primero Saca el pecho Hombros atrás Estira completo Hacia afuera Las mancuernas Acuérdate que vas a hacer Con el brazo Hacia Cerrado Hacia adentro Hacia adentro No hacia afuera Hacia adentro Llega hacia arriba Aguanta un segundo Y baja lo más controlado que puedas Toca Y de nuevo Continúa Cuatro Continúa Hacia los lados Cuántas Cinco Vamos por cinco más Saca el pecho Seis Y respira A medida que subes Siete Aquí más tres Aquí a los lados Sigue Ocho Dos más Última A los lados Vamos Aguanta 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 un segundo Aguanta un segundo Y controla Saca el pecho Hombros atrás Ahí Hacia los lados Dos Lo más Hacia los lados que puedas Aguanta un segundo Más por ocho Ahí Tres De nuevo Cuatro Sirela Cinco Aguanta arriba un segundito Tres más Seis Dos más Siete Última Aguanta lo más duro que puedas Aguanta 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 Vamos por remos Ok ahora que vieron la versión en vivo directo cruda con todas las indicaciones de la acción les voy a explicar ciertas cositas del ejercicio súper importantes Estamos empezando con la versión en el piso porque de esa forma estamos eliminando el momento Vean como ya empieza desde el piso y no hay ningún tipo de balanceo ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Cuál es la razón mágica? Veráin te preguntarás tú Es para eliminar cualquier otra parte de tu cuerpo, el pecho, el torso, la espalda, los glúteos Las piernas de hacer el movimiento y que sea aislado en la parte lateral del hombro en la cara lateral del hombro que es la que estamos trabajando en estas elevaciones Fíjense importantísimo en la posición del torso como siempre la estoy corrigiendo para que se mantenga derecha y aguantar en arriba no puedo ser más enfático con esto muchachas Aguantar arriba es súper importante porque es la parte más difícil, más crucial del movimiento Y si solamente hacemos el movimiento por hacerlo, llegamos arriba y bajamos de golpe, vamos a estar desperdiciándola Después se dieron cuenta que me la llevé a una posición sentada En este caso la única razón que le hicimos en la pelota era porque el otro asiento estaba ocupado Lo ideal es que lo hagan en un asiento con espaldar de manera que puedan estar mucho más seguras, mucho más fijas en esa posición Van igual a mantener su espalda pegada contra el banco, sus piernas fijas en el piso y van a hacer el mismo movimiento Lo que quiero que eviten es bajar completamente el brazo y mantenerlo completamente vertical, pegadito a su cuerpo Porque en esa parte la pesa no hace ninguna acción Agachate primero, colócate la frente ahí Coloca los brazos aquí al frente y rótalos hacia adentro Vamos a sentir aquí la parte de atrás, ve hacia afuera, aguanta un segundo y devuélvete con ellos Aguanta un segundo más, aguanta un segundo y devuélvete con ellos hasta aquí Un segundo y aguanta hasta acá Cuatro, aguanta aquí y de nuevo hacia los lados, apretando aquí y devuelve con ellos Cinco, seis, continúa Siete, continúa hacia afuera Ocho, hacia los lados, no hacia atrás Nueve, de nuevo hacia los lados, no hacia atrás Continúa Once Dale, ahora sí hacia los lados Dos Tres Bien, hacia los lados, aguanta un segundo Cuatro Cinco Seis Hacia los lados Siete Hacia los lados Ocho Sigue Nueve Una más Luego el segundo ejercicio más importante que vamos a estar haciendo para tonificar, fortalecer y trabajar esos hombros van a ser las elevaciones para posteriores Fíjense la posición en el que ella se colocó agachada hacia abajo, colocó la frente en el banquito para poder eliminar esa molestia de la espalda baja y esa molestia que nos genera esa posición de por sí Fíjense que luego el movimiento es llevando las manos hacia adelante y la indicación que le di para rotar los brazos hacia adentro es para poder darle mayor énfasis a esa parte posterior del hombro y que no sea la cara lateral o otra cara que queramos trabajar sino hacerlo aún lo más aislado posible Fíjense que si esta posición le genera mucha incomodidad todavía en los abdominales obviamente es una señal para trabajar la espalda baja para trabajar los abdominales para trabajar en tu respiración Pero puedes también intentar esta variación en la que no vas a estar utilizando para nada tu espalda en la que te vas a colocar en un banquito como ella lo hizo boca abajo y vas a hacer el mismo movimiento siempre pensando en llevar las pesas hacia los lados Lo ideal aquí muchachas es que poco a poco vayan progresando siempre y cuando estén manteniendo la técnica correcta Todas estas indicaciones que les estoy diciendo acá van a ser lo que necesitan para poder progresar poco a poco De todas maneras estos ejercicios, las elevaciones que hicimos o que les enseñé ahorita tanto la lateral como las elevaciones de posteriores no es un ejercicio que requieras hacer una cantidad excesiva de peso Pero si te vas a beneficiar de no quedarte con la pesita de 3 libras, la verdecita que usa la abuela sino ir progresando 5, 8, 10 y hacer un buen movimiento, una buena contracción en el tope y conectarte con ese músculo que estamos trabajando Ahora nos vamos con el press de hombro, que vamos a tener en cuenta en este ejercicio Primero nos sacamos del chip que ese ejercicio nos va a hacer ver como un hombre porque vamos a ir cargando más peso Nada que ver, simplemente progresar en carga a medida que vayas manteniendo tu técnica va a hacerte ver mucho mejor con unos brazos más tonificados, más trabajados y más fortalecidos En el press de hombro vean que lo estamos haciendo sentadas en esta ocasión para que podamos aislar aún más y eliminar un poquito el trabajo o la ayuda que puede darnos el tronco o las piernas Fíjense que ella está apoyando siempre la espalda y luego los codos, dense cuenta como están ligeramente hacia adelante Este era su último set, por eso la estaba asistiendo un poquito los sets anteriores, ella los hizo completamente en su cuenta y hizo calidad de repetición ¿Qué me refiero a calidad de repetición? Mantener siempre el descenso a esta posición, no bajar y descansar acá y mantener el codo ligeramente hacia adelante para poder presionar en línea recta y no hacia adelante Igualmente la respiración es súper importante muchachas y muchachos también porque estos ejercicios no son solamente para las mujeres, funcionan para todos ustedes La respiración cuando vayamos hacia arriba es que vamos a exhalar y cuando estamos aquí en esta posición de inicio vamos a inhalar, apretarnos nuestros abdominales contra la silla para poder estar lo más estable posible Vamos, 10, son tuyas Vamos, 1, 4, respirar Arriba, 2, vamos Arriba, 3, pausa en seco aquí y arriba 4, agarralas duro, agarralas duro las mancuernas Arriba, 5, continúa 6, vamos Arriba, 7, 3 más, sí Arriba, 8, 2 más Arriba, última Arriba, 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 arriba Guardado Entonces mis fieras, esos fueron los 3 ejercicios infaltables si quieres tonificar tus hombros Yo lo que quiero mis fieras es que si vieron algo interesante, si aprendieron algo nuevo en este video, no duden, ponen en práctica los ejercicios y cualquier pregunta que tengas por favor escríbeme en arroba ybrahim.nino Me dices que vienes de YouTube, voy a estar contestando con todo el gusto del mundo porque esa es la función de este canal mis fieras, hacerse un entrenamiento más efectivo, eliminar mitos y dar cero excusas en el camino Como siempre muchachos al comienzo del video les hablé del sorteo, las simples instrucciones que vamos a estar necesitando para poder participar en este de hoy va a ser estar suscrito al canal, darle like, darle al botoncito de like y dejar en tus comentarios, en los comentarios que están aquí abajo va a dejar cuál es tu ejercicio favorito de hombros Para poder explicarlo más a fondo en el próximo video, en la próxima rutina que voy a estar sacando aquí y así tú vas a poder armar y participar en todo el trabajo que estamos haciendo aquí en este canal Así que mis fieras, muy muy agradecido, muy feliz de poder estar aquí compartiendo este contenido y esta información aquí con ustedes Yo soy Ibrahim Niño, para los que no me conocen, soy venezolano, soy ingeniero civil pero mi pasión por esto, por ser entrenador personal Y no solo ser entrenador personal porque esto va mucho más allá, esto va a ser algo que va más allá del físico y te va a hacer sentir mucho más segura, mucho más confiado en ti, mucho más dispuesto a afrontar esas situaciones difíciles que se presentan día a día en el gimnasio Y vas a poder llevarte esas experiencias a tu vida laboral, a tu familia, a tu día a día, a los proyectos y negocios que tengas Y vas a poder implementar y hacer esta mentalidad y este mantra de cero excusas parte de tu esencia Así que mis fieras, quiero que estén siempre conectados aquí conmigo para poder ir por ese camino juntos Mis fieras, como siempre, comparten este videíto Si les gustó con esa persona que a lo mejor no conoce esta información y le hace falta un poquito de fideza en su entrenamiento Nos vemos en el próximo episodio mis fieras y a darle confianza, ok?